Hola mi gente hermosa, espero que estén super bien este día, quiero comenzar hablando de una fake news que se dio el día de ayer 18 de febrero 2021, por las redes sociales corrieron un tweet del general Peñalosa, diciendo o comentando que habrían detenido a Juan Guaidó, que la dictadura, que el régimen habría metido preso a Juan Guaidó y mucha gente me escribió y me hizo preguntas, es cierto, ahora esto si que vamos a hacer, que va a pasar, metieron a Guaidó preso y estas personas que me preguntaban ya estaban dando por sentado el hecho de que Juan Guaidó estuviera detenido, todo porque lo había dicho supuestamente el general Peñalosa, yo he revisado su cuenta de Twitter y no veo absolutamente nada, déjenme decirles que hacer un montaje de un tweet a alguien que maneja el Photoshop es totalmente fácil, así que primero y principal no se dejen engañar, porque sí, recuérdense que Juan Gerardo Guaidó Márquez todavía tiene acompañamiento y seguridad a su alrededor, tiene escoltas que lo defienden, que lo guardan, porque aun cuando ya no tiene los 60 países que lo apoyaban, tiene 30 y algo que todavía siguen creyendo, 30 y algo de países que todavía siguen creyendo en su interinato y que él es el presidente, esos 30 y tantos países creen que todavía él es el presidente interino de Venezuela y uno de ellos todavía sigue siendo Estados Unidos, aun cuando el presidente Biden no lo ha reconocido como interino, sino su gente en los puntos de diferentes sectores de gobierno en los Estados Unidos, Biden, y ellos aseguran, Biden en algún momento los va a proclamar, no lo ha hecho todavía públicamente Biden, pero ahí está Biden, está neutral, Biden no ha atacado ni a Maduro ni se ha metido a favor de Guaidó, sus colaboradores sí, diferentes departamentos de los Estados Unidos han hablado de que el presidente Biden más adelante va a reconocer a Guaidó como presidente. Bueno, el caso es que ayer se difundió una noticia donde por todos lados decían, mira lo metieron preso, ahora qué va a pasar con Guaidó, se fregó el país, se jodió el país. Si ustedes no se han dado cuenta, desde el 2019 hasta la fecha, Juan Guaidó no ha hecho absolutamente nada por libertar a Venezuela. Porque por la sencilla razón de que él tiene su propia agenda marcada, yo en ocasiones digo, bueno me gustaría que lo metiera preso, a mí en lo particular, por habernos engañado, por haber mandado a la resistencia a la calle, a hacer cosas que no respaldó, que prometió y nunca hizo, y con la frasecita de vamos bien, nos engañó a muchos. No figuró en el escenario de la confrontación libertaria, no figuró en el campo de batalla, no figuró, más que para decir vamos bien. Bueno, cuando yo digo que me gustaría que lo metieran preso, para ver qué va a pasar, para que de una vez por todas nos quitemos las zozobras, a ver quién va a salir a la calle a defenderlo, saber qué van a hacer los militares, saber qué va a hacer la comunidad internacional, qué van a hacer los 30 países, qué van a hacer los Estados Unidos, me gustaría saber qué va a pasar. Bueno, a Guaidó lo único que le interesaba hasta la fecha, y siempre lo he dicho, y algo que no le gusta a los Guaidó lovers, es que a Guaidó solamente le ha interesado, saber qué pasa con la plata de Sidgo, saber qué pasa con la plata de Monómeros, saber qué reales va a llegar, ir a pedirle plata a todos los países, para la ayuda humanitaria, para las diferentes fundaciones, es lo único que ha hecho, y lo único que le interesa, pelear los reales, pero pelear por la vida de los seres humanos en Venezuela, o por la estabilidad, no. Ahora, vamos a hablar, en el caso, de que antes del 11 de marzo, haya sido detenido Juan Guaidó, porque todo el mundo piensa, y le pone a dificultades a esto, mire, en el escenario político y estratégico, yo creo, que de darse, una detención, de Juan Guaidó, sería por un solo motivo, no es callarlo, no, no sería mostrar prepotencia, como lo hizo, Padrino López, ayer amenazando a Colombia, hablando de un posible conflicto, internacional, porque eso fue lo que prácticamente hizo, palabras más palabras menos, Padrino López, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, aquí en mi parrilla lo tengo, la situación o el escenario que yo veo, cuando mi esposa me comenta y me dice, sabes que, detuvieron a Guaidó, están corriendo en las redes sociales, un tweet, del general Piñalosa, que acaba de advertir, yo le dije, mira, primero eso es imposible, ¿por qué? porque en estos momentos, o sea, no se ha dado ninguna información, de preponderancia, cuando eso ocurriera, de ocurrir, habrían videos, habrían evidencias, porque él siempre está rodeado de gente, siempre está rodeado de gente, tiene escoltas, tiene que haber un enfrentamiento, tiene que haber algo, para que puedan decir, mira, metimos a Guaidó preso, el revuelo sería impresionante, porque vendrían las reacciones, Estados Unidos dijo, Biden dijo, Trump dijo, o cada quien va a empezar a dar, sus diferentes versiones, pero, el asunto aquí, realmente es lo siguiente, yo digo, de meter a Guaidó preso, sería antes del 11 de marzo, ¿por qué? porque la única manera, de tener a Guaidó preso, sería con el fin, de conseguir un canje, de que el bobo de Cúcuta, llame a Biden, cuadre con el pueblo venezolano, y le diga, mire, yo les voy a soltar a Guaidó, pero ustedes me sueltan a Alex Saab, Alex Saab pisa a Maiketía, pone los pies, en suelo venezolano, y en ese mismo momento, yo libero a Guaidó, ese sería un escenario, así es que yo creo, que vendrían dadas las cosas, porque de lo contrario, a fin político, yo no le veo, ni pie ni cabeza, porque, es que, como les digo, ya Guaidó, ya no, ya no, no, no jala a nadie, de hecho, hizo la llamada que hizo, a las marchas, y realmente, el respaldo fue paupérrimo, ya nadie cree en Guaidó, son contados, con los dedos de las manos, y de los pies, y sobran dedos, como digo yo, los que realmente, siguen a Guaidó, porque no ha hecho nada, el pueblo venezolano, tiene mucho que reprocharle, de exigirle, tiene mucho que, no ha hecho nada, absolutamente nada, entonces, por eso digo, a veces en ocasiones, yo digo, dejarle y lo metan preso, para ver qué va a pasar, a ver, a ver cuál va a ser el desenlace, a ver si cambiamos de escenario, a ver si una causa, genera un efecto, si esta, una causa como esa, genera un efecto en la gente, o, simple, pasa lo que pasó, con Leopoldo López, el día que lo detuvieron, yo pensé, cuando lo detuvieron, yo fui uno de los que me moví, y se llamaba a salir a la calle, a defenderlo, cuando lo detuvieron, me di cuenta, de que la gente quería, en aquel entonces, a Leopoldo López, de boca para afuera, porque llamé a varios, a organizarnos, para salir, para, buscar la libertad, Leopoldo López, causar una confrontación, en Caracas, de tal manera, que pudiéramos sacarlo, de ramo verde, y no, la mayoría, de los líderes, de resistencia, y dijeron, quedémonos tranquilos, vamos a esperar, no pasó nada, no se hizo nada, y Leopoldo López, se caló varios, varios años de cárcel, hoy en día, después de ver, cómo ha sido el movimiento político, ahora yo entiendo, no voy a mover un dedo, por ningún político, que se joda, como dice el refrán, ¿por qué? porque no se lo merece, no han hecho absolutamente nada, bien, entonces quería aclararles a ustedes, para que por favor, no repitan, no se hagan mentiras, no se hagan ecos, de fake news, porque no, todavía, en este momento, no ha pasado nada, de llegar a pasar, yo estaría más seguro, que el escenario, no sería, este, otro, que ser, una negociación, un canje, entre Alex, Saab, por el mismo Guaidó, así que, vamos a ver, qué pasa, de aquí al 11 de marzo, vamos a ver, qué pasa, como yo repito, he revisado, la cuenta del general Peñalosa, y no aparece, ninguna información, puede ser, que el general, lo haya hecho, y después, se dio cuenta, que no, lo borró, pero no aparece nada, en ninguna, en ninguna página web, en ningún blog, no aparece, ninguna web, de noticias, seria, ninguna transmisión, que haya dicho, mira, metieron a Guaidó, preso y lo soltaron, dos horas más tarde, no, no aparece ninguna, noticia de esas, si además, si ustedes buscan, está preso Guaidó, te va a llevar, una página web, que se llama, wtsrradio.net, donde aclara, y dice, que es una fake news, eso debe decir, una falsa noticia, que está corriendo, desde el día, de ayer, si, y que, supuestamente, la noticia, que se transmite, del general Peñalosa, tiene que ver con, o un audio, que presentaron allí, si mal no recuerdo, tiene que ver con, una, algo que pasó, en el año, dos mil diecinueve, cuando lo detuvieron, se acuerdan, que fue una, en la autopista Caracas, La Guaira, que se armó el rollo, y, y fue algo muy corto, de lo contrario, si, no, no ha, no ha pasado nada, entonces, cuidémonos, de las mentiras, de las credibilidades, sabemos que a veces, podemos equivocarnos, y caer en ellas, pero no seamos, sensacionalistas, hasta no tener, confirmado, que es, lo que está pasando, realmente, bien, la frase, del día, de hoy, para ti, es, el hombre, que mueve montañas, empieza, cargando, pequeñas piedras, la, esta frase, filosófica, nos habla, de que todo aquel, que quiera realmente, ver, una montaña movida, debe trabajar, debe hacer algo, en pro de que las cosas, ocurran, no puede solo, conformarse, a que va a pasar, porque solamente, tengo fe, no, 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 así no funciona, hay momentos, en que la fe, debe ser tan prioritaria, para que ocurran, los milagros, pero hay momentos, en que usted, tiene que empezar, a mover las piedras, por ejemplo, si habláramos, del caso, de cuando el apóstol, Pedro, llegó cansado, a la orilla, y Jesús le dice, mira, no pescaron nada, bueno, vamos, más adentro, él dice, no, toda la noche, estuvimos pescando, y más adentro, durante el día, eso es ilógico, imagínate, yo soy pescador de años, ya hicimos todo, sin embargo, lo obedeció, fueron mal adentro, y en ese momento, metieron las redes, y fue tanto, tuvieron que meter las redes, tuvieron que, que eso es lo mismo, que cargar las pequeñas piedras, empezaron a trabajar, un poquito más, y dice, que empezaron a saltar, los peces, hacia las redes, de tal manera, que casi un día, en el barco, y tuvieron que llamar, a Juan, que estaba en otra barca, y a su hermano, para que entre los tres, pudieran sacar la red, y poder repartir el pescado, para los tres, en fin, todo esto, es evidencia, de que si se tiene que trabajar, realmente, cuando se tiene fe, por eso, también dice, la misma escritura, la fe sin obras, es muerta, otro refrán popular, del argot, andino, dice, eso es a Dios rogando, y con el mazo dando, entonces, quiere mover montañas, carga tus piedras, muévelas, sácalas, arráncalas del piso, y comienza a hacer milagros, porque yo creo, que este 2021, va a ser un año de bendición, para tu vida, y para los tuyos, un abrazo, rompecustillas, un beso, rompecachetes, los quiero mucho, mis bendiciones, y si todavía no te has suscrito al canal, no olvides suscribirte, darle click a la campanita, y seleccionar, la opción, todos, los invito a conocer, la página web, enfoqueglobaltv.com, un canal de noticias, nuevo, y hecho para ti, enfoqueglobaltv.com, dale, bendiciones.